¿Quiere tomar el recado, por favor? Sí, señor. ¿Desde cuándo estás ahí arriba? Desde el momento en que empezabas a bailar. Ah, no tenías derecho a escuchar. Pero lo he oído. Te espero mientras te cambias. No tardes. Perdone mi intromisión, Antonio. Por Dios, señor Kelly. Kit. Gracias, Kit. Pero ¿cómo puede usted decir eso? Es un gran honor para mí recibirle en mi estudio. De todo lo que usted ha oído, no hay nada que no hubiera dicho delante de usted. Ya lo sé. No soy hombre celoso, no soy un hotelo. Soy un hombre con suerte, que esta tarde es más feliz que nunca. Sí, tiene usted suerte. Mucha suerte. ¿Nos sentamos? ¿Le felicito a usted? Gracias. ¿Un cigarrillo? Gracias. Yo creía que los bailarines cuando se están entrenando no fumaban, no bebían. Yo siempre estoy entrenado. Por eso fumo, bebo y no dejo de asistir a todas las fiestas. También tiene usted suerte. ¿Yo? Sí, evidentemente. ¿Le costó mucho trabajo conseguir que Ana bailase? ¿Trabajo? Ninguno. Fue ella la que quiso hacerlo. ¿De qué hablaba? De usted. Le estaba diciendo aquí la gran admiración que siento por usted. Cuando quieras. Adiós, Antonio. Nos marchamos mañana, así que hasta la vista. Ah, sé que van ustedes al sur. Andalucía. A mi tierra. Tal vez nos encontremos. Nos encantaría. Adiós. Adiós, Antonio. Adiós, Ana. Hasta la vista. Hasta la vista. Adiós, Rosita. Adiós, Ana. Buen viaje. Gracias. Dice que no es celoso. Pero sí es celoso. Él es Sotelo. Y yo, yo soy Antonio. Música.